¡Mafia rusa! ¡Esta es una maldita locura! ¡Esta es una salvajada! Los malditos militares se están disparando Hay un maldito tanque que está literalmente Hay que irnos de aquí Hay que irnos de aquí Hay que irnos por la limosina Sin escaparnos de aquí No, no, no No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mafia rusa Tiene que absolutamente todo el maldito mundo Se suscriba para llegar a estos efectivos Mafia rusa Porque esto no lo vais a ver en otro maldito canal Hay un maldito tanque por ahí A Vita lo están arrestando Hay otro ahí Tranquilidad, hay un maldito tanque ahí No, 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 te van a disparar Es que te van a reventar la cabeza Tengo que cogerle esto No sé a dónde lo están llevando Hay un maldito tanque más ahí No entiendo absolutamente nada Me están buscando A Vita lo están llevando como a un hangar, ¿no? Se lo están llevando para allá, Mafia rusa Y el otro ahora mismo me está buscando por ahí No me jodas, hay un maldito tanque ¿Qué por eso está pasando, tío? No entiendo absolutamente nada Hay que rescatar a Vita Hay que robar ese maldito tanque Tenemos la Ushanka que se llama así, este gorro Que es de Vita Y se la ha caído cuando la acaban de detener Vale, me sigue buscando ese maldito militar A Vita se la han llevado justamente por ahí Hay que ir para allá Vale, cuida Está el jodido militar ahí, tío Todo el maldito rato buscándome, tío El otro militar creo que también se está yendo Se está yendo para allá, efectivamente 40.000 likes en este maldito vídeo El militar me está buscando Vamos a dejar la Ushanka de Vita por aquí Ajá, vete Ja, ahí voy a ir Tu están jade Y yo voy a dejar un maldito ¿Qué courtesan? ¿Qué courtesan? Deja, albergo Pues vete, albergo Значит, vete, vete, vete 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 vete!!! Por tener un maldito arma aquí, esta cosa apresa mucho, bueno. ¡Dégua! ¡Dégua! ¡Vale! ¡Shh! ¡No, похоже! ¡Voy такой puchlinky, наверное, работa! ¡Ya te damos ya, puchlinky! ¿Qué te зовут? ¡Imia, familia! ¡Begom! ¡Imia, familia! Ivanov Ivanov, Ivanov! Me parece que tú grías. ¡Mamой, clínate, вообще, просто! ¡Eh, давайте, ya скажу за pásporto, ya... ¡Ya te sientes! ¡Cele, prebuyte, еще раз! ¡Imia, familia! Hay que conseguir ir donde Vita. Vita está justamente aquí, pero necesito saber donde estaba el otro maldito militar. Tengo que localizar al otro maldito militar que me está buscando, y ya estaría. Если вы будете так орать, я не смогу ничего сосредоточиться, давайте поспокойнее. Сейчас дам, посредоточу. ¡Na помощь! Помогите! Убивают, насилуют, хулиганы зрения мешают. ¡No-ка, сидеть ровно! ¡Cele, prebuyte, familia! ¿Dé второй? ¿Dé второй, tvoin? ¿Dé второй, ya был один, никого не знаю, никого не видел. ¿Ты что, врешь? ¿Dé второй? ¿Dé второй, ya сказал? ¡Vale, vale, 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 v Me acabo de caer y me acabo de reventar, Dios Qué daño me acabo de hacer, qué daño me acabo de hacer Vale, Mafia Rosa, cuento un poco el plan A mi amigo ahora mismo no sé lo que están haciendo O sea, no sé si está vivo, si está muerto ya Si lo han matado o no Las cosas es que a mí me está buscando militar Tengo que salvar a Vita Y para salvar a Vita, aquí de la otra base militar Robé básicamente dos cosas de estas Súper, pero que súper peligrosas, silencio Talmadito militar, creo que le está preguntando a los demás militares si me han visto Te curo más. ¿Qué tal de la segunda baixa? 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 ¿Qué tal de la beers? ¿Que tal de la habitación убen? No, no sé si. ¿Esto es un espion de�enares, ¿qué tal? No, no, ya no espion. ¿Qué tú me olvides, no? Yo no sé, ¿me sé? Justo, no voy a ir y paraOK. Ahora no te voy, entonces, tú, te vas, tío. Cine uéreco, tío, 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 tío. Bueno, el caso es que tenemos ahora mismo dos vengares que vamos a utilizar para salvar a Vita, pero el caso es que necesitamos Necesitamos llegar a donde está Vita. Un maldito super mega helicóptero y por ahí sigue el tanque. Por ahí sigue el maldito tanque. Y en este vídeo, ese maldito super tanque va a ser maldidamente nuestro porque lo vamos a robar. En el caso, tengo dos bengalas super rojas y vamos a utilizarlas para liarse a los malditos militares. Allí justamente es donde está Vita. Allí está el maldito militar este. Veneros detrás, veneneros detrás mío. Justamente por aquí, detrás de la cosa esta de guerra. O sea, aquí no hay fallo. Vamos, encendemos las bengalas, las tiramos al suelo para que los militares se rayan. Y en cuanto los militares se rayan, nosotros entramos ahí, salvamos a Vita, robamos ese maldito tanque que estaba ahí. Y nos escapamos con ese maldito tanque. De hecho, mafia rusa, fijaros que ahí está el maldito tanque. Necesitamos vira por Vita, explotar las malditas bengalas y ya está. Pero es que mientras que esté aquí el tanque, se acaba de parar el maldito tanque. Se acaba de parar el maldito tanque. Vale, pues mafia rusa, yo aquí no he estado. Vamos a irnos justamente por aquí atrás. Vale, venir, 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 venir. ¡Shh, shh, shh! ¡A для вас ya никто! ¡Ya no, молчи! ¡Casi вы, для меня! ¡Molчи! ¡Ya pлюю на закон! ¡Y a ti, jez, man! ¡Es мой закон, pлюe! ¡A no, soñé! Mare mafia rusa, no sé lo que está pasando ahí, tío. No sé lo que está pasando ahí, comenta. No entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. ¿Qué cojo le está haciendo Vita ese hombre tan gordo de ahí? Mafia rusa, de verdad, suscribiros absolutamente todo el mundo al canal. ¡Pum, pum, 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 pum! Para completar estos malditos objetivos porque 100% se van a cumplir 100%. ¡Vamos en lucha, Tava, Israel! Por lo cual, suscribiros al canal que no vais a ver este maldito contenido en otro maldito canal. 40.000 likes en este vídeo y seguirme absolutamente todo el mundo por Instagram. No sé lo que le está haciendo maldita ahora mismo, pero creo que está haciendo algo bastante, bastante agresivo, ¿no? Por la parte del gordo este. O gordo este. No sé lo que está pasando. En el caso de mafia rusa, hay que activar el maldito plan. Tenemos ahora mismo dos malditas bengalas. Fijaros que aquí tenemos absolutamente todos los paques. No sé lo que está pasando ahí dentro, pero la cosa es que tenemos que lanzar una maldita bengala justamente por aquí y la otra maldita bengala justamente por ahí para que se piense que nosotros nos hemos ido. Más o menos prácticamente como en esta imagen, ¿vale? Pues más o menos hacer lo mismo. La cosa es que necesito que Vita para ese momento llegue vivo porque como ahora mismo le hagan algo, estamos jodidos. Fijaros que hay un montonazo de tanques. Esto es una locura, tío. Que vamos a intentar hoy robar uno en este maldito vídeo. Así que quedaros hasta el maldito final. Vale, hay que distraerlo. Vale, vale, acabo de decirle al segundo que no sé dónde está, pero que venga para acá. O sea que estamos en bastante jodidos problemas, pero bueno, he librado a Vita de un segundo. Le ha dicho que no estoy. Le ha dicho que no estoy y vamos. Me da la jodidamente base y como me pilla literalmente me revienta. El caso es que mafia rusa tenemos ahora mismo dos que no sé ni cuándo, ni dónde, ni cómo. No preguntéis, pero que los he robado y punto, pero tal. Lo único que necesito es que Vita aguante un poquito más ahí vivo. Vita, Vita, literalmente se le está yendo la cabeza porque le está diciendo al maldito militar que jodidamente que le va a hacer un fotorobot y que le van a detener a militar. Fijaros en esta maldita locura de tanques. O sea, es súper, pero que súper, súper increíble que yo esté en una jodida base militar y no literalmente en España. Pero la pregunta es, antes de lanzar esto necesitamos saber lo que hay dentro. ¿Quién es? ¡Joder! ¡Joder! Vita ha intentado escapar. Vita ha intentado escapar. Sé que ahora mismo estoy haciendo un poco de tiempo, pero es que necesito que el militar esté con Vita. Esa es la cosa que necesito, ¿vale? Apariamos esto, ¿vale? Aquí que hay. Madre mía, mafia rusa. Aquí hay un montonazo de herramientas y de cosas súper extrañas. Fijaros, martillos radiales, un montonazo de cables. No me lo puedo llegar a creer. Que esto es un jodido arma súper, súper, súper grande de la otra vez que yo maldita mente disparé en esta base militar. O sea, la cosa es que hemos sacado de la maldita misma base militar donde yo estaba hace nada, hace tres meses por equivocación. Y yo disparé de esto. Esto creo que es un taller para arreglar las armas, tío. No sé por qué me he metido aquí, pero necesitaba simplemente saber... Vale, ahí está el minuto. Y creo que ha venido. Ha visto que no hay absolutamente nadie y se ha ido otra vez a buscar para allá. Así que, shh, estamos bien de momento. O sea, aquí no sospecha absolutamente nadie de que yo estoy aquí. Así que, mafia rusa, preparados. Estamos listos y vamos a atender las vengalas ya. Bueno, lo tenemos, lo tenemos. El primero lanzado, ¿vale? Lanzamos el primero, lanzamos el primero, ¿vale? Tenemos el segundo en la santa mano. Vale, lanzamos el maldito a segundo. Ahí está, perfecto. Se está quemando el primero. Se está quemando el segundo. Perfecto. Hay que gritar. Tres. ¡Ey, ciudad! Me cago en la puta, me cago en la puta. Está rellado, pero los malditos vengan. Se están quedando ahora mismo rayadísimos. Se están quedando ahora mismo rayadísimos, pero súper rayados. Se están yendo, fija, se están yendo para allá. Ha maldita, me he funcionado, ha maldita, me he funcionado. Vita, 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 sucio. Vita, Vita, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha hecho aquí? Me están matando aquí, ese juega puta loco, gilipoll. Están muchos sucios, Vita, ¿estás bien? Sí, en la piel. Quería saber dónde está usted, pero yo no le dije nada. Yo no le dije nada. Vita, 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 ven. Que te voy a enseñar una cosa. Vita, ven que te voy a enseñar una puta cosa. Mira, ven, ven un segundo. No sé si has visto esto. ¡Ay, juega! No sé si has visto esto. Es un puto tanque real. ¡Es un tanque real! Fíjalos, cómo de rápido va, Vita. Se va a reventar esto. Ese arma que es... Se va súper rápido, Vita. Escúralo rápido que va ese maldito tanque. Hay que escondernos adentro. Vita, hay que robar ese maldito tanque, lo sabes, ¿verdad? Ese maldito tanque tiene que ser nuestro. ¿Cómo vamos a robar un tanque, tío? Yo qué sé, Vita, pero hay que robar un puto tanque. Nuestra misión es robar un jodido tanque. Un tanque tú, un tanque yo. ¿Te gustaría robar un tanque conmigo? Sí, 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 vamos. Ese tío, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha preguntado? Estaba preguntando qué hacemos aquí, dónde está usted. Si sabemos algo o no, pero yo no le dije nada. No, nada, nada. Yo no le dije absolutamente nada. Yo le dije que él es un filipollas y que yo no voy a hablar sin mi abogado. ¿Están ahí o no están ahí? Nadie. Hay nadie. Vale, mafiarose, ¿qué es este lugar? ¿Qué es este maldito lugar, Vita? ¿Qué es este maldito lugar? Tienes que usar ese para saber toda la información sobre... ¿Qué es este maldito lugar? Fijaros, máscaras súper extrañas por aquí, cosas colgadas. Creo que esto es gasolina. Sí, Vita, esto es gasolina, fíjate. ¿Qué cojones hacemos para robar un maldito tanque, Vita? Lo primero que necesitamos es, quizás, cascos. Quizás estos cascos nos pueden valer. Escúchame, escúchame, Vita. Vita, esos no, esos no son de tanquista. Esos no son de tanquista. ¿Y estos? ¿Tú crees que estos pueden valernos de malditos tanques? Eso sí, eso yo vi en las películas de la guerra segunda. Los de tanquistas son así. Sí, son totalmente así. Así que, Vita, yo dejo mi ushanca por aquí. Me voy a poner el maldito gorro. Vita, hay que salir a ver qué cojones hay en los malditos tanques. Pueden estar por aquí, no hay absolutamente nadie. ¡Hola! Fijaros, mafia rusa, en este maldito tanque. ¡Qué maldita salvajada! ¡Qué maldita salvajada! Es una maldita locura. Fijaros en las malditas ruedas que tiene ahí, tío. Es una maldita salvajada. Fijaros que, buah, es que es una locura, tío. Y creo que este tanque es mejor incluso que el otro tanque que hemos visto justamente aquí, tío. Esto es una locura, Vita. Esto es una maldita locura. ¡Adiós, palazo, cuidado, tío! Ya sabes, ¿verdad? Esto es una maldita locura. Como nos vean aquí, literalmente lo que van a hacer es reventarnos la cabeza, Vita. Literalmente lo que van a hacer, literalmente, es reventarnos la maldita cabeza. ¿Tú crees que ahí podemos entrar? No sé. Vita, creo que tienes que entrar aquí. Yo, si quieres, me puedo meter justamente por aquí. Estoy dentro, Vita. ¡Qué agua! Estoy maldita, Vita, dentro. Buah, la vida, buah, la estamos literalmente dentro de un jodido tanque. Estamos literalmente dentro de un jodido tanque. Está literalmente aquí en la Vita. Silencio, quédate ahí abajo, quédate ahí abajo. Están aparcando, están aparcando, Vita, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No sé cómo vamos a salir. Vita, corre, Vita, corre. Incluso, Vita, una cosa que he pensado. Y si directamente, en vez de salir de aquí, literalmente lo que hacemos es robar el maldito tanque. ¿Sabes cómo manejar ese tanque, no? Mira, yo me quedo con este tanque, ¿vale? Yo me quedo con este tanque. Pero tú ahora mismo tienes que elegir tu maldito tanque. ¿Entendido o no entendido? Hazte pasar por tanquista como si supieras de esto, ¿vale? Sí, la verdad es que el tanque T-82... Sí, la verdad es que esto es bastante, bastante fácil. Yo me llevo este. ¿Te quieres llevar ese? No, yo, 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 Vita. ¿En serio te quieres llevar ese? O el Spider-Man. Es que también ese es un maldito pepino, tío. Este es increíble. Pero este, Vita, creo que va a ganar al tuyo. ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Ya te vas a quedar de moda! ¡Vamos! No sé si ni se me escucha, pero vamos a irnos ya. Esto no es un maldito avión. ¡Mafia rusa! Esto es una maldita locura. Esto es una salvajada. Vita está ahí literalmente flipando. Ahora mismo lo vamos a reventar. No sé lo que está haciendo Vita ahora mismo. ¿Qué dice el chaval? Vita, lo que pasa es que yo ahora mismo voy a disparar y voy a literalmente aplastar la maldita limucina. Así que si queréis ver cómo disparamos y cómo malditamente aplasto la maldita limucina con estos dos malditos saques. Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción o justamente por este emoticono. ¡Correr, correr, correr! Porque esto va a ser una maldita locura. ¡Vamos!